Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. ¿Cómo les va a nuestros oyentes? ¿Cómo les va a nuestros visualizadores? Acá estamos nuevamente en Voces del Río de la Plata por FM 95.3 de Radio Sofía de la Ciudad de la Plata. Último programa del año, último programa del año, ya ha pasado un año de locos, pero para hablar de este año voy a precisar la ayuda de mi amiga Catalina Echellini, que la presento en este momento. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes a Ariel Belmonte acompañándome como siempre. Un gusto, oyentes, volvernos a encontrar en nuestro programa este jueves último del año, 31 de diciembre del 2020. ¿Quién hubiera pensado? Yo no puedo creer que ya llegó Ariel, la verdad. Llegó, y llegó, y llegó. Yo ya había comprado, me estaba leyendo las revistas, los cómics, el armagedón, todo eso. Yo ya me acuerdo de acá. Marzo, abril, mayo, era... La verdad, es como que no sabía si llegaba al fin de año, no sabía si llegaba... Llegaba a la sociedad al fin de año. Realmente, ¿no? Pero desde aquí, aquí estamos, llegamos, hemos sobrevivido, y bueno, como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece. Pero bueno, Ariel, ¿ya que estamos? Yo te quería preguntar, porque bueno, viste, ya pasó Navidad, estamos en mi espera de este 2021, y a mí se me ocurría, viste, como tema para preguntarte, contame alguna tradición familiar de los Belmonte que me puedas narrar. Por ahí, ¿alguna que pasó este 24 o alguna que ya tenga larga data? Sí, sí, mirá, en realidad es una tradición de... Los Belmonte, particularmente mi padre tiene una tradición muy particular, que es romper nueces con el nudillo... El nudillo de los dedos. No sé cómo lo hace, es un ser humano súper dotado. Sí, sí, yo desde que tengo uso de razón, que lo veo romper nueces con el nudillo de los dedos. No sé si es una tradición, pero lo hace. Pero sí es una tradición muy linda por parte de la familia de mi esposa, de Chivilcoy, ¿te acordás que le he comentado el otro día que ella era de ahí? Sí. Yo todos los años, nosotros vamos a pasar la fiesta de Navidad, de Nochebuena y de Navidad, a Chivilcoy, porque tiene la tradición de juntarse todas las familias. Bueno, esta vez no nos juntamos todas, realmente nos juntamos los más íntimos, o sea, los hermanos de Daniela con los padres, simplemente. Pero ¿qué pasa? Siempre alguien se disfraza de Papá Noel, ¿cierto? Y hace entrega de todos los regalos habidos y por haber debajo del arbolito. Lo lindo de esta tradición es que unos días antes, hacemos una especie de amigo invisible entre los adultos. Ah, pero qué divertido, o sea, que todos reciben. Claro, exactamente, o sea, en el árbol no solamente están los regalos para los y las hijas de cada uno, los sobrinos, sobrinas, sino que también, sorpresivamente, los grandes nos encontramos con regalitos que lo hizo otro familiar, ¿no? Es muy sencillo, el famoso amigo invisible, sacamos un papelito a quien le toca y un regalito, una pavada, realmente. Pero es una linda tradición que se viene repitiendo hace muchos, muchos años y bueno, es muy lindo pensar que regalarle al otro, ¿viste? Hermoso, cuando me toca regalarle algo a mi suegra. No importa, dejémoslo para otro programa eso, dale. Por favor, por favor, bueno, pero qué linda tradición, me alegro, bueno. Y nada, le vamos a preguntar a nuestros oyentes después si nos quieren dejar un mensajito y contarnos alguna tradición que ellos tengan, ¿no? Dale, dale, nos pueden inscribir en nuestras redes sociales, nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como el Espacio Producciones. Ahí, además de suscribirse, donde aparece la campanita, pueden dejar comentarios ahí abajo contándonos una tradición y si quieren después, obviamente, la leemos al aire en el próximo programa. Y bueno, ya que estamos hablando de redes sociales, me parece si invocamos a nuestro ser de luz, Sean Luca de Santi. Hola, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Acá andamos ya cerrando el año, que fue un año complicado, fue diferente, más que complicado. Complicado y diferente, las dos. Complicado y diferente. Coincido, ambas características van perfectos para este 2020. Uno se va adaptando, uno se tiene que adaptar para sobrevivir. Sí, la verdad que sí. Exactamente, exactamente. Bueno, bueno. Bueno, obviamente les deseamos a todos nuestros oyentes, ¿no? Que se les venga un 2021 mejor, para los que lo pasaron difícil o pasaron por un momento complicado. Obviamente que se les venga un 2021 mucho mejor y venidero. Totalmente, totalmente. Muchas venideres para todos. Así que bueno, hablando un poco del tema de las redes sociales y demás, para no irnos tampoco en esto, el tema de COVID y demás. Bueno, hoy les iba a traer una recomendación de un documental que salió en Netflix. Salió hace un tiempito ya, pero la verdad que cabe destacarlo porque es importante y más para toda la gente que nos mira por YouTube, que tiene redes sociales, para tomar un poco de conciencia y saber qué es lo que nos rodea y qué es lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, bueno, el tema del documental es el dilema de las redes sociales que salió este año, ahí por el mes de febrero, ¿sí? Que nos cuenta un poco este documental, nos cuenta un poco cómo es el funcionamiento, participan, no es que es un documental que lo hizo Netflix solamente, sino que participan ex ejecutivos de Google, de Twitter, de Facebook, todas las redes sociales, para que sea obviamente más verídico. Perfecto, buenísimo. Escuchame, ¿y qué nos cuentan en el documental? Hacernos una sinopsis, tampoco queremos spoilear, pero realmente creo que vale la pena que analicemos un poco, ¿no? Realmente, es que en realidad, por más que nosotros spoileemos y contemos, el documental es tan amplio y lo podés abarcar desde tantos lugares, que por más que yo esté hablando 15 minutos del documental, me voy a quedar corto. Así que totalmente recomendado para toda la gente que nos escucha y nos ve. Es el dilema de las redes sociales. ¿Hay mayordomos? ¿Hay mayordomos? No sé, digo, matan a alguien, hay un mayordomo, pues si no, no, no. No pasa nada, ¿no? No, 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 no. Ah, bueno, entonces, listo. Entonces podemos contarlo que no pasa nada. Si no hay mayordomos, no hay asesinos, vamos para adelante. Bueno, un poco lo que nos cuenta es el funcionamiento, el tema del algoritmo, las fake news, cómo influye políticamente, cómo influye en los adolescentes, en las últimas generaciones, ¿no? Los adolescentes, los niños que sufren de depresión, por un montón de cosas que rodean el tema este de las redes sociales y demás. Así que bueno, un poco para arrancar, si quieren, les voy comentando cómo es que funciona. Les voy a contar breve para no extenderme y no hacerlo pesado. Básicamente, las redes sociales funcionan siempre por una inteligencia artificial super desarrollada, con un montón de procesos desarrollados por ingenieros, psicólogos, un montón de cosas, que lo que hace el algoritmo es tratar de que vos pases la mayor cantidad de tiempo en esa red social. Por ejemplo, vos buscas un tema predeterminado, deporte, lo que sea, y después la misma plataforma te va recomendando temas muy similares. Entonces vos te vas metido, quizás, este tema me interesa, sigo, 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 y cuando vos te das cuenta, pasaron tres horas que tuviste con el celular en la mano mirando videos de el mismo tema. Y también de los subtemas, ¿no? Que lo que rodean. Entonces la inteligencia artificial está excelentemente desarrollada. Sí mismo también la creación de la plataforma, o sea, cómo está desarrollada la plataforma. Tiene como desplazamientos automáticos, se llaman, que hacen que vos también te mantengas, sea muy didáctico, y por ejemplo el actualizar, el que solamente tengas que deslizar el dedo para recorrer la red social, con un clic ya tenés, ya estás en el video. Entonces, tiene muchas facilidades que vos hacés que te hagas adicto a ese programa. Y mira, justo, mira, la voy a leer la frase, si no me equivoco, una frase que dice, hoy dos industrias que llaman a sus clientes y usuarios. La de las drogas ilegales y la del software, ¿no? Haciendo un poco la vinculación de que es como una droga, ¿no? Esto es el tema de las redes sociales y los mantienen ahí atrapados. Sí, coincido plenamente, plenamente. Y mismo es más, te hago una pregunta, Maggi. Esta inteligencia artificial. ¿Puede ser que a medida que cada vez uno la usa más, te conoce más y puede referenciarte mejor los temas y darte videos que tengan más probabilidad en donde vos te enganches y realmente generen mayor tiempo en la plataforma? Exactamente, es totalmente así. En el documental lo explican de una forma que está muy didáctica, lo ponen como, lo hacen como también una especie de película, algunas escenas, y lo ponen a un chico adolescente que está con el celular todo el día y como que dentro del celular está la inteligencia artificial, que lo hace también con personajes, como si fuesen personas o una especie de robot. Entonces es como que tienen el control del celular y le dicen, bueno, te mando una notificación, te llega el me gusta, te tiro un anuncio. Entonces es como que lo hacen bastante didáctico y hasta entretenido. Está muy bien explicado eso. Y hablando un poco de todo eso, las redes sociales en realidad son una gran base de datos. O sea, nos tienen todos nuestros datos, todos nuestros intereses. Vos cuando, si vos querés hacer un anuncio en Facebook, si lo querés ver algo, tienen todos tus datos. O sea, dónde vivís, qué te gusta, tu país de residencia, tu familia, si tenés hijos, y todo. Literalmente todo. Es una gran base de datos. Cosa que también Facebook tuvo problemas por eso. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, tuvo bastantes problemas con esto por la venta de información, ¿no? Así que bueno, son dos cosas que las podés ver de dos lados. Porque por un lado las redes sociales, YouTube y demás, lo podés ver como un lugar de aprendizaje, de compartir cultura, como tratamos de hacer nosotros, ¿no? O sea, de intercambiar, de... Es como si fuese una biblioteca. Es la biblioteca 2.0, YouTube y el Internet. Pero hay que tener mucho cuidado porque por el otro lado también aparece todo lo que serían las fake news. Entonces esto es todo lo contrario, es la desinformación que te diría que es peor que cualquier cosa. No estar informados. Claro, totalmente. Sí, el otro día veía que creo que en el mismo documental mostraban cuánto más rápido se expande una fake news que una noticia real. O sea, ¿cuánto...? Sí. Seis veces más se expande una noticia fake news que una verídica. Entonces, obviamente, los resultados lo dicen, entonces mucha gente lo hace porque le da resultados. Entonces, bueno, un poco ese es el motivo de las fake news. No es que lo hacen porque quieren también desinformar. A su vez también hay un montón de cuestiones políticas que vienen a esto de los fake news. O sea, cosas serias que se pueden... Hay marchas que se realizan por grupos de Facebook, por todas las redes sociales. Generalmente todas las marchas que conocemos hoy se realizan por por medio de las redes sociales. O sea, no es que te mandan una carta. Entonces, es complicado. Hay que tener cuidado. Mismo también los escraches sociales. Hay que tener cuidado con esas cosas porque, obviamente, tienen consecuencias muy importantes y pueden ser graves. Así que bueno. Y dentro de esas consecuencias, por ahí, para que podamos evitarlas, ¿tienes algunos consejitos para darnos? Sí, mirá, los tengo acá un poco macheteados para no... porque son importantes y me parece que cabe destacar el de no pasarse ninguno, ¿no? Algunos de ellos son, mirá, desactivar las notificaciones. O sea, que no... porque las notificaciones es una de las cosas que nos atraen. O sea, por ejemplo, nos llega una notificación de que alguien nos puso me gusta o que alguien nos siguió, inmediatamente entramos a ver quién es, a ver qué pasa, a ver su entorno. Entonces, ya ahí nos metimos de vuelta en el mundo. Otro punto es no embarcarse en recomendaciones. Recomendaciones, por ejemplo, algunos en Instagram lo conocemos como la lupita o el explorar. Que eso, esa lupita es totalmente personalizada en cada usuario y nos aparecen cosas que nos interesan a nosotros. Entonces, cuando te metes en esa lupita, también, te perdiste. Como el para ti en TikTok. Exactamente, el para ti, claro. Después, el seguir páginas o personas que no estás de acuerdo. Bueno, esto es un poco también para tener la otra cara de lo que uno piensa y no estar totalmente focalizado en una cosa y tener otras opciones. Sí, por ejemplo, hubo un caso, ahora que me acordé, mira, del dilema que mostraban el tema de terraplanistas. Que un poco lo trata. Que hay gente que, o sea, eso también, que en una comunidad de terraplanistas en base a eso. Porque hay gente que buscaba eso, se empezó a adentrar, se empezó a adentrar y... Perdió. Quedó ahí encerrada y piensan eso de realmente. Entonces, es un tema complicado. Bueno, el tema este, de seguir personas o... o páginas que uno no se siente tan identificado, está bueno para tener la otra cara. También el desconectarse, o sea, establecer horarios determinados, por ejemplo, a tal hora dejo el celular en un costado, no lo toco más, porque si no también te volvés a adentrar en el mundo de la red social. Y después también valorar el click de uno y el tiempo. Porque, o sea, recordemos que cada click que hacemos, cada segundo que pasamos en el celular, internet, donde sea, está siendo totalmente registrado. Cosa que después va a tener consecuencias, obviamente, como con anuncios, el algoritmo y demás. Entonces, bueno, hay que saber valorar esos clicks, ¿sí? Así que, bueno, también vamos a hacer una cosa. Por favor, a todos los agentes y suscriptores, igual pónganos suscribir y un like, que no estaría mal. Me encanta, me encanta lo hipócritas que estamos siendo. Claro, pero nosotros generamos contenido que nos trata de no desinformar, obviamente. Así que tratamos de generar cultura y conocimiento, que creo que es algo valioso. Así que, bueno. Coincido plenamente y, nada, me encantó, me encantó tu columna del día y de la fecha. Realmente recomendamos a los oyentes que vayan a ver el dilema en las redes sociales. Es importante que pensemos cómo nos vinculamos más hoy en día, donde creo que el 60% de nuestra vinculación está dada mediante este tipo de dispositivos. Así que, teniendo la internet inmersa en nuestras vinculaciones, creo que es importante que también empecemos a pensar qué tipo de juego le damos y también cuánta información nosotros damos de esto. Y, bueno, obviamente desvincularnos cuando lo necesitemos para estar tranquilos. Totalmente. También, para cerrar acá, lo último que me olvidé decir, me parece muy importante, el tema de la responsabilidad también de los padres con sus hijos, con el tema de este, el tiempo que pasan en las redes y demás, que no es cualquier cosa. Hay muchos chicos, mira, te voy a tirar la data que la tengo acá anotada, para no equivocarme. Hay niñas que sufren de depresión y hubo un crecimiento de suicidio, o sea, se duplicó eso entre el 2005 y el 2015, que hay un 5,1 casos por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de los niños, hay un menor crecimiento, pero un mayor número de casos. Así que este es del 14,2 casos cada 100.000 habitantes. O sea, es un número importante. Así que nada, para tener en consideración eso. Y la última frase que tenía para cerrar era, si no pagás por el producto, el producto es uno, sos vos. Así que nada, ahí para cerrar. Tremendo, tremendo. Paguemos por los productos que consumimos, por favor. Y seamos consumidores responsables. Totalmente. Gracias, Jan. Gracias por la data que nos trajiste, la actualización, la recomendación también para ver un programa, en este caso un documental, aquí en las plataformas. Muchas gracias, Jan. Nos vemos. Vamos, Fran. Gracias. Bueno, vamos a continuar, Cata. Sí, me parece perfecto. Cargadísimo igual, Jean vino hoy. Sí, sí, sí. La verdad que, claro. Sí, es un tema claro. Hablar de las redes sociales es como estar metido en las redes sociales. Te vas llevando una cosa u otra. Así que, bueno, es interesantísimo. Y bueno. Muy importante. Muy importante que tomemos conciencia también de nuestra presencia y nuestra identidad en la red. Pero bueno. Hablando de identidad, vamos a hablar de alguien que tiene una identidad. Sí. A ver, que nos traiga ahora que pasaron las fiestas, que pasaron los brindis, que pasaron... Ay. ¿Cómo estará Mauro después del brindis? ¿Cómo estará después de los brindis? ¿Cómo estará después de los brindis? ¿Cómo estará? No, volví a comunicar después del 24. Así que no sé. A ver qué nos puede contar. Mauro o González, andás por ahí. Hola, Maurito. Bueno. Bueno. Acá estoy tirado, con calor, con pan dulce, con brindis. Fue lo mejor que pude dar hoy en estética. No me pidan más. No me pidan más. Y pará que todavía... Y todavía falta la de fin de año. O sea que... Hiciste así como un paréntesis de... No sé si asistiré a la de fin de año, pero bueno. Voy a tratar de hacerlo posible. ¿Cómo andamos? Por suerte bien. Es espectacular lo de Gianluca. Mucha información. Mucha información, así que bueno. Hablando de brindis, sí. Justo fuera del programa salió el tema del brindis, de las bebidas espirituosas. Y creo que tu columna de hoy iba a andar, encaminarse por ese lado. No por el lado del brindis. Sí por el lado de ese personaje al que las bebidas espirituosas lo alaban, ¿no? Ahí está un poco, ahí está un poco, ahí está un poco. No es tan fácil, fin de año. Fueron a buscar la vacuna, la cuarentena. Presentar estas columnas donde con muchos miembros las debatimos. Entonces, bueno, quedan en el aire incógnitas. Nosotros, más que informar, damos herramientas y después la gente va dilucidando y va pensando qué es lo que le parece. Bueno, después tienen que cultivarse, se tendrán que meter en las redes sociales, como dijo Gianluca, y que le caigan un montón de videos de filosofía, de Pitágora, de quien sea. Bueno. Tal cual, cada uno tiene que hacer su propia experiencia. Pero bueno, acá estamos nosotros también con la suerte de poder compartir nuestra experiencia personal de transformación del conocimiento con todos nuestros oyentes y visualizadores. Así que, Mauro, contame un poco. ¿Hoy con qué sociedad secreta nos venís? Pues yo ya me veo que seguimos por la rama esa, ¿o no? Se continúa. Sí, sí, vamos a continuar con lo que dejó Pitágora, que ya sabemos que tuvo un hijo. ¿Necrocrera? Sí, sí, que era dictador de Chipre. Ya después vamos a volver sobre ciertos personajes. Pero bueno, por ahora vamos a avanzar una columna cortita que tenemos para hoy. Este buen hombre, dentro de una de las sociedades secretas que creó Pitágora, creó una sociedad secreta que eran los arquitectos bionisíacos. La más célebre de las fraternidades antiguas de artesanos era esta. Eran de arquitectos bionisíacos, una organización compuesta solo por iniciados en el culto Abaco o Dionisio. Y consagrada especialmente a la ciencia de la construcción y al arte de la decoración. A sus miembros, reconocidos como custodios de un conocimiento secreto y sagrado de la arquitectura, se les encomendaba el diseño y la construcción de edificios y monumentos públicos. La excelencia superlativa de sus obras elevó a los miembros del gremio a una posición de dignidad incomparable. Los consideraban los maestros artesanos de la tierra. Por los primeros bailes celebrados en su honor, se consideraba a Dionisio el fundador y patrino del teatro. Y a los bionisíacos se realizaban en la construcción de edificios adaptados a las representaciones teatrales, en la cual también existían estas celebraciones. En el patio de butacas circulares o semicirculares, que eran los primeros teatros que ya vamos a incorporar sobre ese tema, siempre evitían un altar dedicado a Dionisio y a los ritos de los misterios que tenía este. El motivo de las tragedias y de las comedias que se representaban. Cuentan acerca de un dramaturgo que hubo en esos años, que fue el principal, que se llamaba Esquilo, que era un famoso poeta griego, que como apariencia de sus propias obras de teatro, aparecía con apariencias diferentes. La turba de espectadores curiosos sospechaba que estaba revelando secretos de los más profundos de los misterios. Y se tuvo que refugiar varias veces en el altar de Dionisio, que era un pequeño altar que recién acabamos de decir, que era en conmemoración a estos dioses. En el mundo griego y romano, las bacanales eran las fiestas en honor al dios Baco y a Dionisio, en las que se bebía sin medida, había horquías y todo tipo de actividades. Qué raro, Mauro, hablando de orgías, ¿no? No, no, yo digo exclusivamente lo que pasaba en esas situaciones, en esas épocas. Venga, venga, vamos. En esas épocas había relaciones entre seres humanos, entre hombres, había relaciones sexuales que estaba completamente, estaba mucho más aceptado que la sociedad de hoy en día del siglo XXI. Eso es sabido, ¿no? Sí, había una libertad sexual que hoy en día no tenemos. Exactamente. Estas sacerdotistas, vos fijate, que eran las que organizaban las ceremonias, se llamaban bacantes, y el nombre ha quedado asociado a orquías romanas, eran mujeres. Y el culto primitivo era exclusivamente de mujeres para mujeres. El culto original al dios del pan se celebraba entre ellas. No había hombres. Las bacantes eran mujeres griegas que adoraban al dios baco, conocido también como Dionisio o Bromio. El culto a este dios, aunque a nuestros dios simplemente se lo asocia a la blaguez, como acabamos de escuchar. La antigua Grecia fue muy importante porque influyó mucho en los pensamientos filosóficos de los griegos. Sí, Tata. Claro, te iba a decir, Dionisio o Baco, depende de como lo quieras nombrar. Yo tenía entendido que era uno de estos dioses griegos, digamos, de la mitología griega, y tenía entendido que era el dios del vino y la fertilidad. Sí, como que ante él la locura se revenía, esta cosa del éxtasis también que generaba. Mismo muy vinculado a lo teatral, a lo escénico, a la comedia y al drama, con esto de la locura, viste. Mira, Tata, todo esto, todos estos muchachos, todos estos hombres que no sabemos si estuvieron o no estuvieron, específicamente en este momento, están todos relacionados. Lo que sí te digo es que desde lo espiritual tenía mucho que ver con muchas situaciones. Desde lo arquitectónico también llegaba hasta lo artístico. Estas gentes fueron los primeros que empezaron a hablar del cuerpo humano en sus pedidas, empezaron a hablar de la arquitectura, del teatro, y a su vez empezaron, ya lo vamos a ir analizando más adelante, porque todo tiene que ver con todo, pero sí, Baco y Dionisio originalmente eran los atrevidos que tenían que ver con los reflejos. Esto dejémoslo acá porque más adelante vamos a tener columna donde vamos a especificar un poquito mejor todo esto. Bárbaro, Mauro. Bárbaro, Mauro. Bárbaro. Bueno, gracias, Mauro. Y la verdad, menos mal… Gracias. Dale, dale. no, 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 te iba a decir justamente que yo estaba escuchando las festividades brindis la surgía, ¿por qué no? y la verdad que estaba expectante, pero resulta que yo me tengo que ir en este momento, entonces no quería, sí, sí, Cata perdón que te estoy avisando en vivo, ahora al aire pero ¿cómo? ya estamos sobre la hora viste que después se cierran los garages, no puede sacar los autos entonces yo, permiso con el permiso de nuestros visualizadores yo voy a ir desconectando así me voy sacando los auriculares obviamente les voy a desear a todos felicidades tengo acá mi gorro y bueno acá tengo mi mochi así que bueno a todos realmente les deseo que pasen unas excelentes fiestas que el 2021 venga con todo con vacuna incluida bueno a nuestros oyentes nuestros visualizadores lo mejor como siempre en nuestra parte a ustedes a Cata a Mauro a Gianluca a Ana a Pablo a Franco también les deseo excelentes fiestas que las pasen con sus seres queridos y nos vemos y nos escuchamos el año que viene nos vemos y nos escuchamos el año que viene Ari mucha suerte en este viaje que te vaya muy bien ay chicos que loco este Ariel por Dios ahí con el borro la cosa ya no sé tremendo se nos escapó se nos escapó de las manos así que bueno esperemos que por lo menos traiga traiga unos alfajores un souvenir de la vacación se puso el gorrito todo eh se faltó el protector nada más olvidate si yo ya veo igual que afuera como decía Mauro hace un rato lo estaban bocineando esperándolo ahí la mujer y las hijas diciendo dale Ariel con el auto en marcha pero bueno nada esperamos que lo disfrute mucho y que nada todos a su vez disfruten mucho de este 31 pero escuchame Mauro estuviste un rato con el arquitecto otro gato lo vi con una lo vi con una bolsita comprando haciendo haciendo las compras para para la cena de fin de año lo vi por ahí espero que haya vuelto no sé si volvió con las listas estás por acá a ver Pablo estás por acá ¿cómo andan? es más sí acabo de llegar tan apurado que no pude hacer ni cumplir con los protocolos de discusiones lo voy a hacer ahora el limpio del alcohol listo estoy listo para trabajar retrasado por las compras de fin de año me lo encontré Mauro igual él estaba más apurado que yo así que seguramente tendría un mandato más espíritu que el mío pero bueno llegué a Horario buenísimo bueno Pablo nosotros con Mauro nos vamos a ir así con Cata nos ponemos expectantes de que nos cuentes más sobre sobre la historia así que bueno nos vamos tranquilos dale bueno dale nos vemos en un ratito chicos no Pablo nos quedamos solos otra vez acá hoy vamos a a iniciar nuevamente tu columna contrastes de nuestra historia y vamos a empezar por ahí un poco donde nos quedamos en el último en este último capítulo donde vos hablaste de los elementos del desarrollo del territorio del río de la plata y a su vez esa política de expansión y apropiación del suelo sobre todo pero vamos a seguir avanzando un poquito más en este nuevo capítulo vamos a tratar de seguir construyendo esta historia con elementos verdaderos pero siempre tratamos de ponerle algo de misterio algo de arte porque si no la cuestión es también divertirnos aprendiendo ¿no? pero obvio y habíamos dejado como vos bien dijiste en que el Estado Nacional se consolidó y se apropió del territorio y lo empezó a dividir tanto para la producción como para el asentamiento de las instituciones administrativas del Estado y de la parte residencial bueno hoy creo que sería importante hablar del elemento que va a llegar como protagonista que va a vincular todas estas cuestiones y va a generar un desarrollo y va a impulsar este modelo que estuvo en auge en aquel momento el modelo agroexportador que son por un lado las telecomunicaciones los transportes y la forma de vincular de vincular todos esos sectores productivos de transportar mercancías de transportar personas y que impacto van a generar en la parte digamos material de las ciudades uanas y que parte inmaterial o social en la vida de las ciudades excelente super interesante entonces podemos empezar hablando que de alguna forma los elementos importantes que nombramos ya varias veces incluso la semana pasada hablamos del puerto el puerto el puerto conllevó el desarrollo de los ferrocarriles en particular de los tranvías y de las telecomunicaciones los tranvías inicialmente fueron los primeros transportes públicos y en particular destinados a pasajeros que se desarrollaron en Buenos Aires inicialmente y en varias de las ciudades que siempre nombramos la ciudad de La Plata la ciudad de Chivicó y Linco y todas esas ciudades que van a empezar a tener tranvías hay que destacar que tranvías en la Argentina tuvo un desarrollo muy importante casi que fuera de Londres era uno de los lugares donde más kilómetros de desarrollo de transporte a pie si bien inicialmente arrancó en 1850 y contracción a sangre luego con algunas máquinas de vapor se masificó de alguna forma cuando apareció el alumbrador público y el sistema de electricidad pública que lo que hizo fue potenciar tanto la velocidad de la rutina de transporte aumentar la extensión y bajar los costos que fue en realidad el elemento creador más importante para la masificación por otro lado los trenes que mayormente se dedicaban a las cargas empezaban a transportar pasajeros este desarrollo de los trenes y de la tranvía van a generar podemos decir como para acotarlo dos tipos de transformaciones las transformaciones urbanas y las transformaciones en los ciudadanos o en las conductas y van a generar nuevos estados complejos incluso que son estudiados por las ciencias sociales porque van a desarrollar un elemento particular van a generar que el trabajador pueda salir y ya no vivir en los lugares de trabajo que vivían en forma sinada en conventillos o en casas de habitación y muy cercano a la planta de producción y gracias a estos transportes van a poder elegir la mejor cantidad de dinero se van a poder transportar todos los días del trabajo en su casa a un precio excedible entonces van a generar la extensión de la ciudad los nuevos barrios por un lado esta extensión va a dar la cultura barrial identidad que vamos a hablar en un ratito y en la ciudad va a generar una expansión de sus límites una estratificación se van a empezar a determinar arterias principales que van a ser generalmente por donde pasan estas vías de tranvía se van a generar ejes comerciales y alrededor de esos ejes se va a generar una potencialización en el precio de la tierra entonces se va a producir una estratificación y indirectamente todo esto va a alimentar y va a terminar de consolidar el casco urbano de la ciudad de Buenos Aires tanto como la ciudad de los barrios estos procesos que de alguna forma son urbanos y tienen que ver con el urbanismo con la arquitectura hay un hecho muy sustancial y un impacto muy grande en la sociedad de aquel momento fue calcular que incluso epidemia de fiebre amarilla de por medio que potenció todo este proceso se trasladan y se fundan inicialmente adentro de la ciudad de Buenos Aires luego de su federalización los pueblos de San José de Flores por un lado en realidad partido que se llamó en aquel momento el partido de San José de Flores hacia el norte el partido de Palermo y más hacia el norte el partido de Palermo y hacia el partido del Gran van las clases más acomodadas y la clase más popular se van a ir para el partido de Flores que en aquel momento estaba también en zonas que si bien en definitiva tomaron el nombre de soldados de Parque Patricio y toda la gente de La Boca o Barranca Sanzuta hablarlo con propiedad se van a extender hacia el Parque Patricio de Silubano toda esta nueva urbe lo que le permite que al alejarse de esos conventillos cambian la calidad de vida del conventillo de la casa de habitación y pueden comprar terrenos y pueden hacerse su casa convertirse y vivir en un nivel y una calidad de vida mucho mayor todo esto va a generar directamente un gran proceso de identificación barriera en cada uno de estos barrios generalmente se van a trasladar trabajadores o ciudadanos que van a trabajar en el mismo rubro entonces se va a generar una cultura en ese barrio de identificación que va a tener muchas similitudes y van a empezar a expresarse como conjunto incluso hacia adentro y hacia afuera de ese barrio con un ideario un ideario que los va a contener que va a dar sentido de pertenencia y que va a permitirlo sociabilizar en algún elemento que también va a ser hijo de todo este movimiento que van a ser los barrios que inicialmente fueron casas que brindaban comidas en parte de sus casas y que a la larga se transformaban los famosos bares portes que interesante ¿cómo llegamos a los bares portes impresionante? yo creo que estamos tratando de hacer un breve reconto para cerrar una idea de lo importante que fue en aquel momento el simple hecho de la incorporación de las tecnologías de aquel momento de que sea parte de un proyecto y todo el desarrollo urbano y las políticas que se tomaron en aquel momento que fueron de alguna forma acompañando el proceso y es muy interesante también cómo marcas cómo se produce una desterritorialización en función de diferenciar estas áreas productivas de las áreas de vivienda pudiendo alejarse teniendo la posibilidad de transportarse los seres humanos empieza a aparecer la oportunidad de poder alejarse digamos de lo que es el ambiente laboral para poder consolidar lo que es el ambiente familiar o digamos personal y obviamente adquirir mejores calidades de vida pero bueno también me parece como muy interesante ver que esos mismos barrios que se van digregando y separándose de ese lugar en donde realmente se desarrollaba la actividad laboral también consolidan nuevas identidades de nuevos trabajos y se agrupan según las funciones o los trabajos a los que querían acceder también sí exactamente y acá es importante como de alguna forma se da lo que muchas veces se busca este raconto de alguna forma que tratamos de hacer en realidad se define lo que se llamó la movilidad social ascendente ¿no? este inmigrante que vino vivía con su familia sin nada en un conventillo y tenía un trabajo gracias a este proceso se retira a una zona de mejor calidad de mejor calidad ambiental este incluso fíjense que es muy común ver en los barrios porteños los nombres de villas porque en aquel momento todos esos barrios generalmente que tienen origen del nombre de la palabra adelante villa realmente eran casonas grandes ¿sí? de verano que generalmente eran de la clase alta que después pasaron a ser producto de un loteo y de eso que hablamos la semana pasada la apropiación del terreno y el diseño para que se usa por parte del Estado en propiedad privada e incantidad debida para todas esas personas excelente bueno Pablo ¿me querés comentar un poco más sobre las telecomunicaciones por ahí? porque hicimos más más hincapié en lo que fueron estos medios de transporte en la evolución del tranvía obviamente partiendo de un tranvía a tracción a sangre y luego con la incorporación de electricidad recién virando este último sistema que dijiste que fue predominante en lo que fue América Latina para la época pero nos quedó un poco en el tintero el tema de las telecomunicaciones bueno la incorporación de las telecomunicaciones lo que hicieron fue potenciar estos sistemas más allá del telégrafo empezó a ver en particular en los últimos tranvías eléctricos y los trenes les permitió acelerar la rutina y el control a través de las señales tranviarias y eso fue permitido gracias a la utilización de la energía eléctrica como elemento de comunicación hay un hecho que aparte no quiero olvidarme que justo se me vino a la mente que es muy importante que tiene que ver con el transbordador incluso que hace poco se revitalizó que está en la boca el transbordador Nicolás Avellaneda exactamente es un hecho muy importante porque en realidad en aquel momento era la única forma de una forma civilizada de transferir la gente de provincia a capital que era muchísimo y que en aquel momento también se cruzaba Canoa pero también pasaba lo que pasaba porque siempre el riachuelo fue y creo que es todavía hoy una asignatura pendiente que tienen los gobiernos de ambas provincias tanto capital como provincia de coser ese surjo de riachuelo que de alguna forma genera esa diferencia tan abismal no solo en la política arquitectónica sino en lo social porque es increíble como todavía no lograron tender puentes entre la provincia y la capital y ese transbordador es un símbolo eso porque trajo muchos problemas cuando se dejó de usar bueno luego hacer todo este raconto que obviamente nos pasa en particular con todas las cuestiones de gobierno con todos los hechos históricos que son muy bellos yo quisiera saber tu impresión y tu crítico que yo sé que la tenés y que de alguna forma des tu expresión con respecto a todas estas políticas que seguramente son un raconto muy bello pero seguramente tiene sus críticas las cuales yo también tengo pero me gustaría que las termines vos Cata que cosa Pablo como te gusta ponerme en apuros bueno vamos a andar o hacer algún tipo de crítica siempre obviamente desde el lugar que nos toca o por ahí desde el que hoy en día estoy a mí me llama un poco la atención esto del desarrollo de los transportes siento que siempre se han desarrollado en pos de ese sistema productivo linkado a la producción que sí o sí tiene que ir a Buenos Aires y me parece que estaría bueno que pensemos todo de una manera más federal pero con un federalismo real en donde entendamos que la ejecución del federalismo significa también abrazar nuestras diferencias y entender que cada región va a tener distintas respuestas pero es muy importante conectar la Argentina realmente hoy en día si uno mira por ahí en esta época los planes mismo podemos ir un poco más adelante y ver los planes del ACA de las rutas nacionales y un montón de trazas no solamente de las férreas los proyectos y las ideas son mucho mejores que las ejecuciones así que bueno por ahí sea el momento de volver a retomar esas ideas y hacer una revisión un revisionismo crítico en este momento histórico y siendo contemporáneos a ver si nos podemos conectar mejor si yo creo lo mismo creo lo mismo y ojalá que aparte de que tengan cada vez mejores ideas que se acerquen cada más hacia la conclusión de esas ideas porque si realmente lamentablemente nos falta muchísima ejecuación de incluso de los sueños que se plasman en las ideas y totalmente como tratamos de expresar siempre acá necesitamos urgente el desarrollo de un regionalismo el regionalismo crítico te lo voy a dejar para vos pero creo que es imperioso regionalizar el país desde el punto de vista no solamente administrativo sino desde el punto de vista del pensamiento de construir un país regional excelente Pablo bueno que interesante tu columna de hoy como siempre la verdad que nos paseas por estos eventos históricos de una manera super agradable pero bueno que te parece Ariel como te conté se nos fue se tomó el palo este guacho pero bueno 31 que le vamos a decir pero que te parece si llamamos al resto del equipo y nos despedimos todos juntos me parece bárbaro así de paso también agradecemos hasta todo a la radio a la producción de la radio a los oyentes a los visualizadores a todos excelente Mauro un ventajito del fin de año para darle a los oyentes que se cuiden hasta acá lo pasamos lo mejor posible porque es el programa que arrancó en cuarentena y esperemos que el próximo año sea un poco mejor si algún deseo para expresar bueno yo más que nada agradecerle a todos los oyentes a ustedes también que la verdad que es un honor escuchar ahí no aparezco en la cámara pero yo siempre estoy de fondo escuchando y aprendiendo así que la verdad que es un honor y a todos los oyentes bueno agradecerles nuevamente y que tengan un año mucho mejor que este que bueno fue complicado así que bueno esperemos que este 2021 sea mejor para todos excelente muchas gracias por ese mensajito y bueno Pablo te dejo vos un último mensajito final no en realidad desearles a todo el mundo que estemos de pasar lo mejor posible este año tan difícil para la humanidad y después en particular agradecerle a la radio a la producción de la radio y puntualmente a ustedes y a los que están ahí atrás que no se ven y todo el grupo de columnistas y colaboradores que pueden hacer posible todo lo que hacemos acá más todo lo que vamos haciendo en las diferentes disciplinas en que nos desempeñamos y bueno decirles a todos que es un placer trabajar con ustedes y agradecerles a todos y bendiciones para todos muchas gracias Pablo bueno como se dieron cuenta nada es un placer trabajar con este equipo todos realmente estamos muy agradecidos de habernos encontrado y que la pandemia nos vincule nos vincule a través del conocimiento y también por qué no decir la verdad y contarles que a su vez encontré un par de amigos así que nada estoy muy contenta realmente es un placer vincularnos también con ustedes los oyentes y nuestros visualizadores recuerden que como siempre nos emitimos en nuestro canal de YouTube y a su vez el espacio producciones nos encontramos también en Instagram Facebook y Twitter a su vez transmitimos en la ciudad de La Plata en Radio Sofía del Plata en la 95.3 nada un placer estar con ustedes como siempre chicos nos vemos el año que viene y en la ciudad de La Plata